Un hijo que nace, una bomba nueva, unos que prohíben, otros que crean. Alguien que da un beso, alguien que lastima. Infiernos y cielos, bajo el mismo sol. Déjame salirme de este juego. Déjame escribirte otra canción. Alguien que prefiere, hacer la guerra. Yo tan solo quiero, hacerte el amor. Bailarines de la vida. Bailan este viejo tango. Cuántos necios, cuántos sabios, cuánto derroche de amor. Déjame en silencio, déjame tocarte, déjame escribirte una canción. Yo tan solo quiero. Yo tan solo quiero. No quiero. Subtitulado poratters.